¿Qué es la organización de miembros? ¿Qué es la organización de miembros? ¿Qué es la organización de miembros? Entonces ellos son un equipo que no tiene una oficina fija, en realidad esto es una iniciativa muy peculiar en ese sentido, no hay una oficina de DOAJ, es un proyecto construido en la red, en donde estamos todos trabajando en diferentes partes del mundo, colaborando ya sea de manera voluntaria o a través de algunos estímulos y pagos para poder seleccionar las revistas. ¿Qué es la organización de miembros? Entonces estas tareas que son promocionar el acceso abierto en general, promocionar a DOAJ, promocionar las buenas prácticas editoriales y también invitar a los editores a postular las revistas, a formar parte de DOAJ, a estar dentro de este directorio y poder proyectarlas y hacerlas más visibles. ¿Y en este sentido cuál es su labor en particular como embajadora? Bueno, como embajadora de América Latina mi tarea es eso, bueno, promover DOAJ, invitar a los editores a venir a formar parte del directorio y también asesorarlos, o sea, asesorarlos en cómo poder estar dentro de DOAJ, por qué hacerlo, ¿no? Cuáles son las ventajas de estar dentro de DOAJ y qué es lo que ganaría, digamos, la revista estando acá y cómo hay algunas prácticas que a lo mejor los editores en América Latina están como un poco subestimando o descuidando o como que se les olvida por atender otras cosas, pero que son muy importantes si esas revistas se denominan de acceso abierto. O sea, por ejemplo, la revista puede ser de acceso abierto, pero a lo mejor en su declaración de derechos de autor no está muy claro ahí, qué tanto realmente es abierto a la revista a que los autores, por ejemplo, sean libres y puedan difundir su trabajo, su artículo en otros medios, ¿no? O qué tanto a los lectores se les da realmente el acceso abierto, o sea, qué tanto los lectores pueden descargar los artículos, imprimirlos, citarlos, etcétera. Es decir, prácticas que son muy específicas en el contexto de acceso abierto. DOAJ tiene una, digamos, una guía, ¿no? Que es la declaración de Budapest de acceso abierto. Esta declaración es muy enfática en solicitar que toda aquella publicación de acceso abierto en realidad sea tal cual, así que sea, que permita a los autores y a los lectores distribuir el material, descargarlo, citarlo, remezclarlo, etcétera, siempre conservando los derechos de autor, ¿no? Entonces, a veces las revistas no tienen muy claro esto. Y entonces, cuando, por ejemplo, en DOAJ revisamos esas revistas y luego nos encontramos con una revista predatory, ¿no? Y que es así, ¿no? Que no tienes muy clara su declaración de autor y demás, de derechos de autor y demás, se pueden confundir, ¿no? Y luego pueden decir, ay, es que esa revista es de mala calidad, ¿por qué no? Y en realidad, a lo mejor, en su práctica lo están haciendo bien los editores, pero no lo tienen claro en sus páginas, en lo que publican hacia los otros, en lo que comunican a través de sus páginas. Entonces, es una cosa muy importante para DOAJ esto. Otro ejemplo podría ser las cuotas de las que tú hablabas. Hay revistas de acceso abierto que cobran algunas cuotas a los autores. Eso no es que no sean de acceso abierto. Son de acceso abierto, sin embargo, tienen algunos costos que se transfieren al autor. En América Latina no es el caso de otras regiones del mundo o de otras empresas y editoriales que cobran cuotas muy altas, ¿no? Por publicar en acceso abierto, es decir, revistas en donde el autor, para que su artículo esté efectivamente en acceso abierto, tiene que pagar una cuota de 3 mil dólares o más. Hay revistas que tienen unas cuotas mucho más altas. Entonces, pero la revista puede ser de acceso abierto y cobrar, pero tenerlo muy claro en sus páginas. O decir, no cobramos, y también tenerlo muy claro en sus páginas. Porque esto va haciendo esta cuestión de la transparencia en los procesos editoriales. Entonces, una de las misiones de nosotros como embajadores de DOAJ es estar promoviendo que se aclare toda esta situación en las revistas para que efectivamente aumenten su calidad y puedan ser, digamos, que podamos lavar esa mala imagen que se puede tener del acceso abierto de que no es de calidad. En realidad sí son de calidad, pero hay cosas que hay que cuidar y hay cosas que tenemos que ser muy puntuales porque, bueno, la edición científica es un mundo muy complejo, ¿no? Entonces tenemos que ser lo más claros posible en informar al público que nos lee, que nos cita, que quiere ser autor de nuestra revista para poder estar ahí.